Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en esta webinar que desde la Concepción Eidográfica de la Guadalquivir hemos programado para la presentación del borrador de la planificación del tercer ciclo del periodo 22-27. Antes de hacer una breve intervención, comentar algunas cosas técnicas. Vamos a ver, esta webinar se está grabando, vais a poder realizar preguntas enviando un correo electrónico a participación arroba chguadalquivir.es. Rogamos por favor que las preguntas sean lo más concisas posibles. Podéis enviarlas desde ya, no hay que esperar al final. Y bueno, intentaremos contestar las preguntas a lo largo de estas dos horas de exposición de webinar que vamos a tener. Y en el caso de que no podamos contestar a todas, bueno, pues se os hará llegar vía correo electrónico las contestaciones. También recordar que estas preguntas que hoy se pueden realizar aquí por correo electrónico no en sí constituyen observaciones o sugerencias al borrador. Para que hacer las sugerencias o observaciones al borrador, lo tenéis que hacerlo de manera formal, por registro de entrada, por los medios que os hemos puesto en la confederación. Bueno, empezamos esta webinar ilusionados, esperanzados y convencidos de que este borrador va a servir para tener el mejor plan posible en esta confederación de cara al 2227. Estamos seguros de que es importante, muy importante, que es vital para el futuro medioambiental, social y económico de un territorio que abarca 57.600 kilómetros cuadrados, 12 provincias y sobre todo para los 4.200.000 habitantes que en él habitamos. Bueno, creemos que de lo que se trata ahora es en este proceso de información pública que comenzó el 23 de junio y que va a durar hasta el 22 de diciembre durante estos seis meses de exposición pública con vuestras observaciones y sugerencias, con vuestras aportaciones y con este borrador que hemos trabajado profundamente, tengamos eso, el mejor plan posible para marcar el futuro de la cuenca en cuanto al recurso agua. Queremos que se cumplan los objetivos ambientales que marca la Directiva Marco del Agua y a la vez queremos que se garantice, se garantice las necesidades, las necesidades de nuestros usuarios. Y para eso vamos a trabajar en este plan, para aumentar la disponibilidad del recurso, para aumentar esa calidad, la calidad del agua, para fomentar y seguir disminuyendo el consumo y para que la utilización del recurso sea racional, esté en equilibrio con el empleo de otros recursos ambientales, perdón, de otros recursos naturales y con los objetivos ambientales. A lo largo de estos seis meses vamos a estar en todo el territorio, tenemos una serie de talleres ya programados, vamos a estar en Baza el 24 de septiembre para hablar del Guadiana Menor, vamos a estar en Granada el 1 de octubre para hablar del Genil, vamos a estar en Jaén para hablar de la cabecera del Guadalquivir, asimismo vamos a estar en Córdoba el 15 de octubre para hablar del curso medio del Guadalquivir, el día 22 estaremos en Almonte para hablar de Doñana y el día 29 de octubre estaremos en Sevilla para hablar del curso bajo del Guadalquivir. Y además tendremos talleres temáticos online, el día 14 de septiembre con garantía, un taller que basará sobre la garantía del cambio climático, el día 21 de septiembre sobre el programa de medidas, el día 5 de octubre hablaremos de contaminación puntual y difusa y el día 19 de octubre hablaremos de alteraciones hidromorfológicas, caudales ecológicos y especies alóctonas invasoras. Con respecto al borrador, bueno, pues decir que es un fruto de trabajo de todos y cada uno, de todas y cada una de las unidades de la Confederación, de comisaría, de dirección técnica, de secretaría, pero, como no puede ser de otra manera, comandadas por planificación ideológica. Desde aquí y públicamente mostrar mi agradecimiento a todos y cada uno, en especial a Víctor Cifuentes como jefe de planificación ideológica, a su gente de planificación. Y, bueno, también aprovecho para recalcar mi más absoluta confianza, en estas semanas que han sido unas semanas un tanto difíciles, recalcar, decía, mi más absoluta confianza en el compromiso, en la entrega y en la vocación de servicio público de todos y cada uno de los técnicos y técnicas que componen la Confederación Hidrográfica de lo Guadalquivir. Tienen, por supuesto, además de mi confianza, mi apoyo y mi respaldo. A lo largo de esos tres años que nos hemos hecho cargo de la actual dirección de la Confederación, hemos intentado la interlocución y el diálogo con todos aquellos que trabajan, se preocupan, se ocupan, gestionan o utilizan el recurso agua. Hemos tenido entrevistas e interlocución directa con absolutamente todas las asociaciones y entidades agrarias, con las comunidades de regantes, con las asociaciones de regantes, con ayuntamientos, con alcaldes, con concejales y concejalas, absolutamente con todo el mundo que ha querido y ha tenido a bien contactar con nosotros. Para nosotros es fundamental este diálogo. Para nosotros es fundamental conocer las preocupaciones de manera directa sobre el recurso en nuestra demarcación. Y creemos, y estamos convencidos de ello, que para que en una cuenca tan compleja y tan exigente como es la cuenca del Guadalquivir, para que exista un equilibrio en esta cuenca, además del esfuerzo técnico de la propia Confederación, tiene que haber una labor de entendimiento, de pedagogía y de alcanzar acuerdos y consenso para que entre todos y todas podamos tener una buena planificación y, por tanto, un buen desarrollo económico y social en nuestros municipios y una seguridad de que estamos haciéndolo bien con respecto a nuestros ecosistemas. Decía la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, en la presentación del día 22 de junio en Madrid de los planes, que la importancia del agua radica en asegurar la cohesión social, demográfica, ambiental y económica del territorio y de sus gentes. Y que había, para asegurar esa cohesión, había que tener unos buenos planes que debían cumplir una serie de condiciones. Se hablaba de planes realistas. Nuestro plan cumple con ese objetivo de ser realista. Nuestro plan, sobre todo en el programa de medidas, no hace canto de serena, no va a provocar falsas expectativas, sino que se va a ceñir a aquellas medidas que pueden servir para satisfacer la demanda de los usuarios y también para garantizar los objetivos ambientales, pero que se puedan hacer. Creemos que lo hemos conseguido, que en el borrador hemos conseguido transmitir esa realidad de lo que se puede y no se puede hacer y esperemos que al final del plan también sea así. Además, se comentaba que los planes deben responder a las situaciones ideológicas y climatológicas en las que estamos viviendo. Especialmente la Contra del Guadalquivir, que por su situación geográfica y climatológica es especialmente sensible a los efectos del cambio climático, debe planificar con esa realidad. Debe planificar con esa realidad y debe buscar cumplir los objetivos ambientales en esa realidad para que así podamos garantizar a medio y largo plazo la sostenibilidad del sistema. Y por último, como no puede ser de otra manera, este plan debe enmarcarse en las estrategias comunes de desarrollo y respeto medioambiental, que nos hemos dado todos en la Unión Europea y también en nuestro país, como son el Pacto Verde, la Política Agraria Comunitaria, la Estrategia de Economía Circular, el Plan de Adaptación al Cambio Climático, la propia Ley de Cambio Climático y, por ejemplo, la Estrategia Europea de la Granja a la Mesa. Bueno, antes de dar paso a Vítor Cifuentes, como jefe de planificación ideológica, me gustaría comentar algunas de las principales claves que bajo mi punto de vista tiene este plan. Con respecto a la gestión de la demanda, este plan 22-27 va a completar y va a posibilitar que logremos un ahorro de 430 hectómetros cúbicos en los últimos 20 años. Desde el año 2007, esta cuenca de agua de Alquivir está haciendo un ejercicio de contención del consumo con conocimiento de la ideología, con un manejo cuidadoso de las infraestructuras y, sobre todo, con una estrecha coordinación con otros usuarios para fomentar y conseguir este ahorro. Repito, 430 hectómetros cúbicos en los últimos 20 años. Ello ha sido debido, gracias, primero, a una intensa modernización que se desarrolló hasta el año 2015, después, a la continuidad de esta modernización y también al incentivo que la propia Confederación posibilitaba para cambiar de cultivos de un alto consumo a cultivos arbóreos leñosos de menor consumo y, durante este plan, queremos seguir por esa senda. Queremos continuar terminando la modernización. Recordamos que en esta cuenca hay un 75% del regadío modernizado y, además, queremos seguir fomentando en nuestra normativa estos cambios de cultivos de mayor consumo a menor consumo de cara a llegar a la cifra de 3.577 hectómetros cúbicos en 2027, habiendo partido de 4.007 hectómetros cúbicos en el año 2007. Pero, claro, este esfuerzo que está haciendo la agricultura modernizándose y siendo más eficaz conlleva mayores inversiones tecnológicas y también de consumo energético. Y por eso nosotros damos especial relevancia al mantenimiento de la garantía. Y para mantener y satisfacer esta garantía y, por tanto, las inversiones y las proyecciones que nuestra comunidad de regantes hacen de cara a su futuro, bueno, pues, vamos a continuar con el incremento cero del regadío no planificado, con un control estricto y exhaustivo del regadío existente, vamos a seguir incentivando el cambio a cultivos de menor consumo y de mayor valor añadido, además, vamos a cuidar y a mantener y a hacer más eficientes nuestras infraestructuras, nuestro parque de infraestructuras, y también, y cumpliendo con los objetivos del plan de SEAR y de la estrategia de economía circular, vamos a hacer una reserva de 20 hectómetros cúbicos para el regadío con aguas regeneradas. El programa de medidas con respecto a la gestión de la demanda va a invertir 227 millones de euros. ¿En cuanto a Doñana? Bueno, pues, en cuanto a Doñana, estoy convencido que el plan va a ser la herramienta clave en el programa de Doñana 2030 que se está planificando desde el propio ministerio. El plan ideológico recoge más de 18 medidas, 18 medidas con un coste de 236 millones de euros para garantizar el futuro ambiental de Doñana. Medidas de diversa índole, pero que van a ser decisivas en este camino sin retorno que tiene la recuperación de Doñana. No va a haber ni una sola hectárea de incremento de regadío no planificado, ni una sola hectárea. Se va a continuar con un control exhaustivo y constante de los riesgos legales y vamos a seguir intentando eliminar los ilegales. Vamos a continuar con la política clave de la sustitución de aguas subterráneas por aguas superficiales a través de diversas medidas, como son la conexión del abastecimiento de Matalascañas con la ETAP de Moguer, planificada, con la aportación de recursos de la ley del trasvase del 10 del 2018 y con el recrecimiento del embalse del agrio que nos va a permitir sustituir 8 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas por superficiales en la comarca de Los Altos. Además, hay que poner especial énfasis en solucionar los problemas de depuración. En los grandes núcleos como Sevilla, la Confederación ya ha licitado por valor de 93 millones de euros la adecuación del saneamiento y depuración de la ciudad de Sevilla. Además de eso, también hay unos pequeños núcleos de menos de 10.000 habitantes para mejorar sus aportaciones y disminuir sus aportaciones de nitrógeno y fósforo. Además, están programadas por parte de la Dirección General del Agua las etapas de Matalascañas y de Sanlúcar de Barrameda. Y además, nosotros estamos estudiando los procesos de restauración ideológica pertinentes, incluso revisando la estrategia Doñana 2005 para la mejora de la ideología del río Guadiamar. Repito, 18 medidas de calado, 236 millones de euros, que junto al desarrollo del proceso de la declaración de no alcanzar el buen estado cuantitativo de Rocina al monte, de las masas de aguas subterráneas de Rocina al monte y marismas y el cualitativo también de Rocina, van a constituir el eje primordial para conseguir los objetivos de buen estado en 2027. En cuanto a la contaminación puntual y difusa, decir que la contaminación puntual en un 25% proviene de los vertidos de las ciudades con altos contenidos en materia orgánica, nitrógeno y fósforo, y que en este programa de medidas se establecen 498 medidas con una inversión de 1.784 millones para revertir esa situación a través del plan desear del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En cuanto a la contaminación difusa, que es principalmente de origen agrario, un 36% de las masas de agua de la demarcación se encuentran afectadas o sufren fuertes presiones por la actividad agrícola. Bueno, pues vamos a incluir en la normativa establecer umbrales máximos de excedentes de nitrógeno por hectárea y año en las masas de aguas subterráneas en mal estado. Y además, vamos a prohibir el establecimiento de explotaciones intensivas de vacuno y porcino dentro del perímetro de protección del abastecimiento. El programa de medidas, en este caso, para la contaminación difusa, tiene un presupuesto de 125 millones de euros. En cuanto a caudales ecológicos, bueno, están definidos desde el año 2010 en esta confederación, en el año hidrológico pasado, 2019-2020, cumplimos con todos los puntos de control en cuanto a los caudales ecológicos y en este borrador aparece como novedad la inclusión de los caudales ecológicos en el estuario, así como los niveles objetivos para las principales lagunas y humedales a través de la teledetección. Con respecto a las condiciones hidromozoológicas en la cuenca, queremos eliminar los elementos transversales que ya no son utilizados, que se han quedado obsoletos y que dificultan el transporte e impiden el normal desarrollo ecológico en las zonas. Por eso, en el programa de medidas se incluyen 28 medidas con un importe de casi 50 millones de euros para la mejora de las condiciones morfológicas, además, medidas para las condiciones hidrológicas, tres medidas con un valor de 4 millones y medio de euros y otras cuatro medidas para la conservación y mejora de los ecosistemas. Y ya para finalizar y darle paso al jefe de planificación hidrológica, sí comentar una cuestión sobre el programa de medidas. El programa de medidas en su conjunto contiene 789 medidas de las cuales 602 son para la consecución de los objetivos ambientales. Pero comparando este programa de medidas que aparecen en el borrador de cara al 22-27, con el anterior ciclo aparece que va a haber un gasto, una inversión superior en 1.400 millones de euros. Bueno, pues si entramos un poco en el detalle de esos 1.400 millones de euros a qué se dedican, bueno, pues decir y muestro mi satisfacción por ello que 1.300 millones de esos 1.400 millones de incremento, 1.300 millones se van a dedicar exclusivamente a la consecución de los objetivos ambientales y otros 100 al aumento del conocimiento y de la gobernanza. Es decir, este cambio de 1.400 millones de euros, este incremento de 1.400 millones de euros se traducen en objetivos ambientales en conocimiento y en gobernanza. Creo que están bien invertidos que nos van a conducir a el objetivo primordial de los planes que es la consecución precisamente de estos objetivos ambientales y además nos van a conducir a este equilibrio que tiene que haber en un plan entre los objetivos ambientales y las necesidades de nuestros usuarios. Y sin más voy a dar paso al jefe de planificación ideológica a Víctor Cifuentes que os va a hacer una presentación de este borrador del plan. Víctor, claro que tú quieras. Bueno, entiendo que se ve la presentación perfectamente. Se ve, Víctor, se ve. Vale. Bueno, nada, empezar ahora haciendo sus palabras al presidente. Para mí, la verdad que es un placer y un orgullo que el presidente nos haga tanto caso, ¿no? O sea, que tenga tal grado de implicación y de conocimiento del plan ideológico es muy importante. Planificación siempre ha sido una unidad pequeña, importante, pero pequeña y tener el respaldo del presidente y el compromiso es fundamental para poder desarrollar su labor con eficiencia. Y nada, y tras estos problemas vamos a hablar de Guadalquivir y del tercer ciclo, Guadalquivir es una cuenca compleja, una cuenca con una naturaleza bailosísima, con una intensa actividad humana y hay que compatibilizar ambas cosas, hay que compatibilizar la riqueza natural y la riqueza de la vida que la gente que allá evita, ¿no? Y para eso es fundamental una organización y un plan y es para eso para lo que se hacen los planes hidrológicos, en este caso el plan hidrológico de Guadalquivir. Y bueno, el plan hidrológico de Guadalquivir os lo voy a contar en la presentación que te va a tener esta estructura. Primero vamos a hablar de los antecedentes y del trámite de aprobación del plan, luego hablaremos de la revisión y actualización y de dónde partimos, hablaremos de las masas de agua, de los recursos hídricos y cómo están evolucionando, así como la demanda, los programas de control, cuál es el estado de las masas de agua y cuáles son los objetivos ambientales, hablaremos también de programas de medidas y de la herramienta normativa que forma parte del plan, así como de su evaluación ambiental estratégica. Bueno, quizá unas palabras antes de empezar diciendo de dónde venimos, porque es importante saber de dónde venimos. España cuenta con una de las tradiciones más largas y articuladas de Europa en materia hidráulica. Es normal, ya que estamos en un medio natural donde el agua es un recurso valioso y limitado. ¿De acuerdo? Entonces, ya en el 27, las confederaciones hidrográficas sindicales, las antecedentes de las actuales, se articulaban en torno a un plan riguroso metido que hubiera ordenado, o sea, que contemplaban no solo el interés de cada obra, sino el del conjunto. ¿De acuerdo? Estamos hablando de planificación y en ese plan podían y debían tomar, formar parte los intereses comarcales, además de los representantes autorizados del interés general. O sea, estamos hablando de participación pública y además se trataba y se consideraba al agua como un bien público. Por lo cual, vemos que ya en los años 20 estamos enunciando principios que ahora son básicos de la gestión del agua, planificación, participación y carácter público del agua. O sea, que tenemos una tradición larga y rica en planificación eológica y en política aerólica. Desde luego, lo que es la política aerólica y sus prioridades han sufrido grandísimos cambios, no se puede compensar que lo que se quería hacer en el 27 es lo que se quiera hacer ahora, el país es muy otro. Pero, sin embargo, tenemos, como digo, unas profundas raíces que nos han llevado hasta ahora y una hasta ahora que se basa fundamentalmente en la directiva marco de agua. La directiva marco de agua es nuestra regla fundamental, nuestro principal hito normativo y en él se basan los planes hidrológicos. Jesús, ¿me puedes acercar al móvil y lo...? Bueno, la directiva marco de agua impone la información de los planes para que se alcance el buen estado de las masas de agua en el año 2015 sin perjuicio de la aplicación de las excepciones que se establecen en la misma. ¿De acuerdo? Está transpuesto a nuestro desayunamiento jurídico a través del reglamento de planificación, entre otros, y el reglamento de planificación lo que busca es conseguir el buen estado de las masas de agua en la satisfacción de las demandas y paliar los efectos de inundaciones y sequías. Está claro que en un país como España la satisfacción de las demandas va siempre a tener un peso importante, pero muy importante queda claro que nunca podrán ser a expensas de los objetivos ambientales. Lo principal son los objetivos ambientales y ahí se debe a la satisfacción de las demandas y para eso está el sistema de excepciones. La directiva tiene un buen sistema de excepciones que permite ajustar la planificación a las necesidades que salen a la norma. Bueno, este es el ciclo de planificación que dio las seis años. Vamos a acometer ahora el tercero que nos va a llevar desde 2022 a 2027. El esquema provisional más importante se aprobó el 18 de diciembre de 2020. Creo que fue un trabajo importante en el que se consiguieron identificar los principales temas de la cuenca en los que voy a quedar respuestas. Y el día 23 de junio ha salido la propuesta de proyecto del plan a la formación pública donde va a estar seis meses hasta el 22 de diciembre de 2022 y entrará en vigor esperemos que entrará en vigor el primer semestre de 2022. Bueno, no os he dicho que a esta presentación podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del correo participación arroba ch o la delquibir.es contestaremos a todas a las que no podamos contestar en directo las contestaremos por escrito. Pero nada es que se me ha pasado de cierre eso. Bueno, como estamos hablando estamos en consulta pública seguiremos en consulta pública hasta navidades aproximadamente bueno, sí, aproximadamente hasta navidades y a continuación a continuación sacaremos el aprobaremos el plan esperamos aprobar el plan en el Consejo Nacional del Agua y lo presentaremos a continuación saldrá en el político oficial del Estado y entrará en vigor. Bueno, esperamos hacer un proceso de participación pública intenso con una serie de talleres territoriales que ya anunció el presidente en el cuaderno menor en esta extensa zona muy particular del sudeste de la cuenca que será en Baza el 24 de septiembre el siguiente será Egenil también extremadamente particular y mayor afluente de toda la cuenca en Granada el de 1 de octubre la cabecera aguas arriba de Mengíbar todo el Gran Jaén y buena parte de Ciudad Real que será el 8 de octubre el Guadalquil y medio desde Mengíbar hasta Peñaflor que básicamente es toda la provincia de Córdoba y la parte más occidental de Jaén en Jándula el 22 de octubre estaremos en Almonte tratando a Doñana a la costa y el estuario y terminaremos en Sevilla el 29 de octubre con el curso bajo el Guadalquivir que es básicamente desde Peñaflor hasta Libera de Huelva por la margen izquierda y hasta San Luco perdón por la margen derecha y hasta San Lucas de Barrameda por la margen izquierda y además habrá jornadas de presentación y talleres también temáticos con fechas todavía por determinar aunque bueno algunas están más o menos fijadas y que oscilarán en función de la situación de salud pública la formación se completará se completará con octubre de prensa con material divulgativo y con anuncios vía Twitter y redes sociales bueno ¿cuál es la situación de partida del plan hidrológico? bueno como he dicho la de Guadalquivir es una cuenca compleja tenemos casi 900.000 hectáreas en regadío un abastecimiento hay que abastecer a más de 4 millones de personas tenemos uno de los principales polos químicos del país como es Portoyano hay un uso intensivo del agua subterránea y las no reguladas una cantidad una contaminación difusa muy importante y para ello tenemos apenas 7.000 hectámetros una cantidad importante una cantidad importante pero insuficiente obviamente para toda la carga toda la carga que tenemos y por si todo esto fuera poco para acabar de complicarlo pues tenemos en la parte baja de la cuenca posiblemente la humedad más importante de Europa como es Doñana y un estuario pues multiusos un estuario que al más de ser el límite de Doñana pues tiene navegación pesada Sevilla es el único puerto oceánico que está en un río de España tenemos la mayor extensión de arroz de España y encima tenemos una pujante y potente acuicultura todo eso en la parte baja de la cuenca como os digo es una cuenca compleja y esas son a grandes rasgos las presiones y si se quieren ver en detalle bueno pues no las voy a describir aquí todas pero en el plan están bastante descritas en todo el proceso de especificación hay presiones puntuales presiones difusas tenemos presiones hidromofológicas de todo tipo de condición especies exóticas invasoras y un uso del agua muy intenso ¿de acuerdo? entonces todo eso hace que la cuenca sea difícil de gestionar y difícil pero no imposible en absoluto la prueba es que la estamos gestionando todas estas cuestiones se tratan con el plan hidrológico que está formado por varios documentos por una memoria por una normativa por una serie de anejos a la memoria temáticos que cada uno se ocupa de un tema diferente y por una evaluación ambiental estratégica que culmina en una declaración ambiental bueno vamos a empezar por lo que es la identificación y la caracterización de las masas de agua y el registro de las protegidas la masa de agua es la unidad mínima en la planificación hidrológica en la parte lo que atañan las superficiales es una parte diferenciada significativa de una masa de las aguas superficiales puede ser un lago un río un embalse un tramo de aguas transición o un trozo de aguas costeras hay que destacar la peculiaridad de las bases de aguas muy modificadas que han sufrido cambios físicos que hacen que sea imposible en ellos alcanzar el buen estado ellas tienen como objetivo el potencial las deje marcadas son las que están en color morado son los embalses que han pasado de ser ríos a ser lagos por lo cual es imposible pedirles un buen estado como ríos y luego tenemos los ríos que han visto severamente modificado su caudal entonces tenemos un río que cuando lleva agua es en verano y cuando tiene el estiaje es en invierno pues eso está completamente desacoplado con todos los ciclos naturales de toda la fauna y la flora que hay habitan entonces es difícil también que pueda ajustarse al buen estado para eso está el buen potencial el buen potencial significa poner unos valores naturales que puedan alcanzarse y que puedan alcanzar unos mínimos que eso es lo que nos exige la directiva y en cuanto a las masas comparadas con el ciclo anterior hay pequeños cambios debido a propuestas que se han realizado aquí en la confederación algunas directrices marcadas desde la DGA y la Comisión Europea a la hora de reportar los resultados y también es importante tener en cuenta que ha habido un enorme trabajo en el Instituto Geográfico Nacional del IGN con una nueva red hidrográfica básica que nos ha permitido mejorar y perfeccionar la red hidrográfica bastante pero que en algunos casos ha significado también cambios en las en las masas de agua realmente los cambios más significativos ha sido el paso de los embalses que han pasado de ser considerados ríos a ser considerados lagos con lo cual hemos pasado de tener 395 ríos a 344 masas tipo río y del mismo modo de 35 masas tipo lago a 95 masas tipo lago eso es quizá el cambio más sustancial y en cuanto a a las masas de agua subterránea aquí ha habido pocos cambios pocos de ninguno seguimos teniendo las mismas 86 que con un predominio de las masas carbonatadas en la cabecera de las bajas izquierdas y de las cetrípticos en lo que son los ejes de los grandes ríos y en las campiñas de la margen izquierda también tenemos esta masa de Sierra Morena que es una especie de cajón de sastre de múltiples acuíferos un envolvente de múltiples acuíferos de diferente tipo de condición que hay en Sierra Morena y finalmente la masa de los pedroches que es muy particular porque es una masa básicamente de granito fracturado es muy diferente de las demás estas son las masas de agua del plan hidrológico subterráneo perdón y en cuanto a las zonas protegidas bueno es un registro muy importante que tiene un visor propio para que pueda ser consultado por la ciudadanía y que está mantenido casi al día y en el cual se incluyen una serie de espacios que con una serie de condiciones específicamente indicadas en la normativa básicamente tenemos las zonas vulnerables las 21 zonas vulnerables de la cuenca 19 de Andalucía de Don Castilla de La Mancha tenemos las 11 zonas sensibles en el entorno de Doñana Jergal el envase de Huesna el arroyo en Monázar Torre del Águila Sierra Boyera y Puente Nuevo el envase de Guadalén y la zona de Cazorla y también tenemos las zonas protegidas por la directiva hábitats en las que hemos hecho un esfuerzo muy grande para encontrar cuáles son las zonas de la directiva hábitats que están directamente relacionadas con el agua hemos cuido 82 líquidos de antiguos cepas y en todas ellas hemos identificado los hábitats de las especies ligados al medio hídrico y hemos tenido en cuenta los planes de gestión de estos espacios por la autoridad competente a la hora de establecer los objetivos ambientales y estamos abiertos a cualquier cambio en estos objetivos ambientales que nos puedan indicar a estas autoridades competentes vía sus planes de gestión de estos espacios protegidos también tenemos en las registraciones protegidas todas las zonas de abastecimiento tenemos 1.129 captaciones de aguas subterráneas y 55 superficiales que están constantemente renovándose siempre hay un ayuntamiento que cambie el pozo del sitio que da de baja que se pasa de aguas subterráneas de aguas superficiales o viceversa es un registro plenamente vivo también tenemos las especies de interés económico 16 tramos piscícolas y 6 de producción de moluscos y investigadores marinos y este plan como novedad por la invitación de la Junta de Andalucía hemos cumplido 32 cotas de pesca ya que se trata de zonas en las que hay un aprovechamiento de especies económicamente significativas y que genera un importante beneficio económico en los municipios donde se ubican que además suelen ser municipios rurales muchas veces representantes de lo que se ha llamado la España vaciada y finalmente bueno finalmente no tenemos también las zonas de baño frente a un zonas de baño incluidas en el Servicio de Información Nacional de Aguas de Baño las reservas esta es una figura nueva una figura de espacio natural protegido ligado a a los planes hidrológicos aquí teníamos ya seis reservas naturales fluviales y se proponen cuatro nuevas con 78 kilómetros de extensión de acuerdo tenemos el río Cuzda en Serra Morena el río el río Robledillo también en Serra Morena el río Bailón en la subjetiva cordobesa y uno de los ríos más interesantes de la cuenca que es la parte alta del río Castril en la zona de Guadiana Medor también vamos a declarar una serie de reservas subterráneas de zonas especialmente valiosas que queremos proteger como son las zonas de San Nicolás de Puerto en el Huesna el nacimiento del río Añales el nacimiento del río Fardes y la zona de Aguas Blancas y todos los manantiales del alto río Guardal y del alto Castril todas estas zonas son zonas de altísimo valor ecológico aquí podéis bueno perdón y también también vamos a poner una nueva reserva lacustres como son cuatro en Doñana y la laguna de Sierra Nevada son una zona de altísimo valor ecológico aquí tenéis por ejemplo una de las reservas naturales subterráneas que queremos proteger esto es todo el conjunto de grandes mananteles de Castril esta es la cerrada de la Magdalena y tenemos aquí los lagos de Sierra Nevada probablemente es el representante más meridional del glacialismo europeo son una serie de lagunas glaciares a más de 3.000 metros de altura extremadamente singulares y extremadamente valiosas y queremos que el plan hidrológico se ocupe específicamente de ellas bueno vamos a la hora del agua vamos a la hora del agua que al final es lo que nos lleva a hacer planes hidrológicos el agua como recurso el agua como medio de vida y el agua como futuro bueno la cuenca de Aguadalquivir como ya he dicho muchas veces es una cuenca hermosa grande bien abierta a la zona atlántica con una precipitación importante que ahora mismo en la serie de referencia 18 no perdón 1980 o 2018 tiene unos 560 milímetros de precipitación y casi 7000 hectómetros de escorrentía y bueno nos preocupa mucho el cambio climático nos preocupa mucho el cambio climático porque estamos en un sitio muy especial estamos en el sur de la zona buena estamos en el sur de la zona de los vientos del oeste y cualquier cambio en cambio climático puede tener un enorme impacto sobre la actividad del agua en España y eso influye directamente en muchísimas políticas sectoriales la administración hidrológica española es muy consciente de ello y nos tomamos el plan hidrológico extremadamente en serio prueba de ello es la ley del cambio climático y la especial atención que le estamos dedicando en los planes hidrológicos todo lo que se dice de España es especialmente cierto en la cuenca de la Guardia del Quibir porque es la que está más al sur de todas es la más meridional de las grandes cuencas europeas y como digo aunque tiene unos recursos relativamente abundantes cualquier pequeño cambio en esta frontera nos puede crear dificultades importantes vamos a repasar un poquito los antecedentes dónde estamos en cuanto a qué es lo que ha pasado los últimos 50 años en los últimos 50 a 100 años en lo que son los recursos de la cuenca bueno si vemos la precipitación del termino en 340 lo primero que llama la atención es que tuvimos un periodo muy bueno entre el 50 y el 80 en el que no hubo prácticamente no hubo años muy secos aquí veis un macizo sin años secos sin embargo eso cambia radicalmente a partir a partir del año 79-80 a partir del año 79-80 tenemos de pronto ya tenemos 7 años por abajo de 400 litros y 3 por abajo de 300 cuando antes no habíamos tenido ninguno en 30 años eso se refleja muy bien en la media móvil de 30 años veis que a partir de hasta el año 90 estuvo bastante estable y que luego claramente empieza a disminuir y se mantiene más o menos estable pero claramente inferior antes hemos pasado de 600 milímetros en esta parte a unos 560 en la actualidad pero no solo es que llueva menos es que llueva diferente esta es la lluvia entre el 40 y el 80 vivimos en un país donde el periodo más lluvioso era el invierno llovía en otoño pero el periodo más lluvioso era el invierno y hemos pasado a vivir en un país o pasó hecho en una cuenca en una cuenca hemos pasado a vivir en una cuenca donde el periodo más lluvioso ya no es el invierno el periodo más lluvioso ahora es el otoño ¿de acuerdo? no solo llueva de menos sino que el periodo más lluvioso es el otoño en otoño el terreno está más seco y hay más evaporación con lo cual un pequeño cambio en la lluvia se refleja en un cambio bastante mayor en las corrientías como veremos en la siguiente diapositiva aquí tenéis la aparición de las corrientías desde el año 1940 y aquí tenéis la media móvil de los últimos 40 años aquí perdón de la media móvil de 30 años desde 1940 pasa lo mismo que con la precipitación pero el cambio es mucho mayor el cambio no es de un 8% un 7% el cambio es del doble el cambio es de un 14 hemos pasado de más de 8 mil hectómetros a menos de 17 mil y con eso tenemos que vivir y no solo ha ocurrido eso sino que encima ha aumentado la variabilidad esta es la variabilidad cada vez hay más años secos más años húmedos menos de lo que quisiéramos pero más años extremos podemos decir y menos años normales tenemos menos agua y menos años normales y en cuanto a temperatura pues que voy a decir esta gráfica es de lo más ilustrativa todos los años después del 95 menos uno han superado los 16 grados y medio de media 16,5 grados de media antes de 1995 solo uno de cada cuatro superaba los 16,5 grados de media nos hemos quedado sin años fríos es que eso es lo que está pasando es que ya no tenemos años fríos por donde la temperatura sube y si vemos la media móvil de 30 años pues veis que está en un ascenso muy pronunciado desde finales del siglo pasado tiene un ascenso muy pronunciado en el que no se vislumbra ninguna estabilización estos son los antecedentes hasta donde hemos llegado ahora mismo y que nos depara el futuro bueno estamos aquí estamos en una disyuntiva está en nuestra mano en buena medida veis cuáles estos cambios tomaremos si somos extremadamente eficientes combatiendo el cambio climático podríamos llegar incluso a revertir la situación periindustrial eso lo veo francamente difícil si hacemos un gran esfuerzo y somos ambiciosos podremos revertir la situación y alcanzar un incremento de las temperaturas que no supere los dos grados a finales del siglo ese es el escenario 4.5 si no somos cuidadosos y nos dejamos llevar y nos dejamos llevar por lo más fácil y solo duramos a corto plazo nos estaremos metiendo en la vía del escenario 8.5 que nos puede llevar un incremento de las temperaturas de hasta 5 grados a finales del siglo estos son los dos escenarios base que vamos a considerar el 8.5 y el 4.5 hay un tercero entre el medio y el 6.5 pero en el momento vamos a dejar aparte ¿de acuerdo? vamos a considerar esos dos escenarios todo esto para un horizonte temporal largo un horizonte temporal que llega hasta 2100 estos son los cálculos que se hacen en las corrientías para el escenario 4.5 y para el escenario 8.5 veis que en ambos se nota una cierta disminución pero lo que ocurre es que estos escenarios realmente no están pensados para lo que es el proceso de planificación el proceso de planificación tiene un escenario de 6 años no llega a 2100 tenemos que manejar escenarios que se parezcan más a nuestros escenarios que se parezcan más a aquellos que son para nosotros ansibles y comprensibles ¿de acuerdo? entonces es por esto por lo que la Dirección General del Agua encargó al CEDES un estudio para un escenario que nos puede parecer lejano pero no lo es tanto como es 2039 el próximo plan será este va a ser el 22-27 pero el próximo va a ser ya el 27-28-34 y prácticamente estaremos ya a tiro de piedra en 2039 hay que empezar a pensar en 2039 muy seriamente como un escenario posible y previsible aunque no esté todavía en este ciclo de planificación ¿y qué se prevé para entonces? bueno el trabajo que ha hecho CEDEX en un escenario benigno prevé una disminución de las aportaciones en torno al 5% algo en torno al 5% más acusado en la mitad oriental con el escenario benigno y si tenemos el escenario europeo del 8-5 pues nos vamos a ir a un descenso de torno al 9% toda la cuenca y curiosamente aquí la parte más afectada va a ser la parte más occidental la parte más expuesta a los temporales atlánticos posiblemente va a ser la que sufra más la que sufra más intensamente en un escenario más riguroso si hacemos unos números bueno vemos que en la serie 40-80 en la serie antigua cuando yo veía más teníamos unos 8200 hectómetros 8100 hectómetros de aportación hemos pasado a las actuales en 1900 y bueno si se cumplen las previsiones de cambio climático si hemos seguido los dos más favorables la administración estará en torno al 4 y si no la seguimos en torno al 9 y esto sería de una manera gráfica primero tenemos los 8000 hectómetros hemos pasado a 7000 y eso es lo que pasaremos en el futuro en diversos escenarios de cambio climático y si lo vemos en porcentaje de aportación si ahora consideramos que tenemos un 100% hace 50 años teníamos un 120% y el futuro está entre el 90 y el 95 es bastante delicado este va a ser difícil y puede convertirse en muy difícil tenemos una vuelta de tuerca de un 9% adicional en el recorte de las aportaciones y en las aguas subterráneas pues se espera un descenso incluso mayor que podría alcanzar el 10% en el escenario 4-5 y el 18% en el 8-5 esto no se limita solo a que haya menos agua también va a tener importancia en lo que es la evolución de los ecosistemas un incremento en el aire el aumento del aire va a conllevar un incremento en la temperatura del agua lo cual como muchos sabéis va a producir una diminución en el oxígeno disuelto en el oxígeno disuelto el agua aumenta cuando la temperatura es más baja y también va a perjudicar a aquellas a aquellas especies que son más dependientes de los sistemas de aguas frías este es un mapa de las zonas que se verían más afectadas y este es un mapa de porcentaje de masas de agua que van a sufrir un riesgo alto o muy alto en los dos escenarios de cambio climático en azul el escenario más benigno y en rojo el escenario más delicado y en ambos casos vamos a tener un porcentaje muy elevado de masas de agua que van a sufrir un deterioro debido al cambio climático y todo esto sin olvidarnos de otros posibles fenómenos extremos como son las sequías de inundaciones y de las consecuencias que pueda tener el cambio climático sobre la costa y el estuario en las que no voy a entrar porque me llevaré a la mañana pero que están ahí y no pueden ser ignoradas y bueno ¿qué estamos haciendo? ¿cuánta agua tenemos ahora mismo y cómo lo estamos manejando? bueno nosotros manejamos el agua por sistema de explotación aquí están los ocho sistemas de explotación el más grande con diferencia es el de regulación general este es el consumo de agua que tenemos ahora mismo estamos consumiendo 3.774 hectómetros en 2021 aquí hay un desglose por sistemas y por origen del agua y esperamos bajar a 3.565 en el 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 y abajo tenéis una gráfica de lo que es el el déficit en agua regulada o sea lo que nos faltaría para cumplir las garantías que indica la destrucción de planificación hidrológica bueno aquí está el esto es lo que preveíamos en el segundo ciclo hace seis años preveíamos que en 2021 gastáramos 3.830 hectómetros la verdad la verdad es que hemos sido cumplidores y hemos conseguido gastar en vez de 3.830 3.674 en este caso hemos mejorado nuestras propias previsiones y es importante verla como ha apuntado antes el presidente cuál es la evolución en los últimos 20 años hay que pensar que en el año 2007 estamos en 4.007 hectómetros y que hemos bajado a 3.674 y vamos a seguir bajando en el primer ciclo bajamos 190 hectómetros en este ciclo hemos bajado 140 y en este que viene podemos bajar 100 más es un esfuerzo muy grande muy grande que no ha sido fácil pero bueno esto es la gestión de la cuenca y lo hacemos lo hacemos entre todos y en cuanto al déficit en cuanto a a lo que no podemos servir a la falta de garantía que es algo fundamental también ha disminuido de manera considerable en el 2007 en el 2007 teníamos un déficit horroroso que amenazaba con llevarse por delante de la gestión del agua un déficit de casi 700 hectómetros podemos decir que tenemos un déficit completamente desbocado que conseguimos reducir a 320 en 2015 y que hemos bajado a aproximadamente 200 en 2021 y que esperamos mantener en 2027 una cantidad muy similar y el futuro pues el futuro no está escrito y depende de nosotros si hay cambio climático y no hacemos nada hay cambio climático o duro pues nos iremos a un déficit de más de 300 hectómetros otra vez si el cambio climático no es tan duro pero es importante y no hacemos nada nos iremos a 280 hectómetros de déficit una pérdida igual de garantía y si hay un cambio climático y hacemos nuestros deberes como estoy seguro que se da si se dan esas circunstancias conseguiríamos mantenernos unos niveles de garantía similares a los que ahora tenemos bueno esto no ha sido fácil hay que decirlo ha sido un esfuerzo grandísimo tanto de la administración como de los usuarios en el primer ciclo conseguimos reducir la brecha concluyendo todas las infraestructuras pendientes y con una modernización masiva de regadíos que convirtió la cuenca de Guadalquivir en una de las más modernas de España en el segundo ciclo hemos completado la mayor parte de la modernización y sobre todo nos hemos centrado en la gestión de la demanda con un desplazamiento incentivado de la planificación desde regadíos con alto consumo y con un bajo valor añadido como son la remolacha el algodón el maíz cereales y otros a otros cultivos leñosos con un bajo consumo y un alto valor añadido totalmente almendros pero también nogal también pistachos y todo eso con las consiguientes modificaciones de características de las concesiones o sea si alguien cambia de algodón a olivar que gasta mucho menos se le premia se le premia dejándole ampliar con algo con parte del ahorro pero se recorta la concesión y una concesión de 100.000 metros cúbicos se puede ir perfectamente a una concesión de 60.000 metros cúbicos y esto se refleja en las características de la concesión y se inscribe en el registro de agua y además se han cotejado todos los derechos se han revisado todos y se ha comparado con las descripciones ¿de acuerdo? y esto lo vamos a seguir haciendo durante el tercer ciclo pues esto es algo que hay que hacerlo siempre todo esto ha supuesto un cambio a un regadío que ahora es mayoritariamente de precisión y muy frecuentemente con técnicas de riego necesitario cuando riegas un riego necesitario riegas con menos agua de la que requiera el cultivo entonces tienes que andar con muchísimo cuidado dando el agua donde hay que darla y entonces no te puede faltar todo esto cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo y como digo el agua no puede faltar una persona que tiene cereal tiene cebada o tiene algodón pues no riega pues pasa en secano y pasa como puede y sale adelante una persona que ha hecho una gran inversión en un cultivo de alto precio y de alta calidad y tiene una alta letra en el banco que pagar necesita su agua todos los años necesita su garantía que es para él tan importante como volumen mismo y esta política en un incremento de regadío del mantenimiento de la garantía es la piedra angular de la manifestación hidrológica de esta cuenca y así debe seguir siendo bueno y para todo esto para controlar todo esto contamos con múltiples redes de control tenemos una serie de redes de control de agua superficial esto es para seguir en todas las masas de agua superficial tenemos también una red de control químico para las aguas subterráneas para controlar la calidad de las aguas subterráneas en diferentes redes contamos con diferentes redes para vigilar los niveles del agua subterránea y de los banantiales y ver que no se nos van de mano o si se nos van de mano saberlo y actuar tenemos una red de banantiales de 85 puntos una red piezoométrica de 263 y además tenemos la joya de la corona de la red de control que es la red de control de Doñana con 292 puntos dedicados exclusivamente a Doñana que acuíferos más monitorizados no creo que lo haya en España y además estamos haciendo un esfuerzo enorme de seguimiento mediante teledetección ya no solo de cultivos sino también del estado ecológico ahora nos estamos dedicando a hacer un seguimiento de los lagos mediante teledetección para saber qué debemos esperar del hidroperiodo de los lagos los lagos en su mayor parte o por no decir todos están protegidos y no se puede acoger agua prácticamente en ninguno o en ninguno con lo cual básicamente no sufren por salvo casos concretos no sufren por exceso de extracción pero es muy importante saber cuál es su hidroperiodo a fin de saber lo que es natural y lo que no es natural entonces hemos hecho un estudio de teledetección histórica y hemos determinado lo que se puede esperar en condiciones naturales y condiciones podemos llamar de sequía en mayor parte de los lagos de la cuenca con el precentil 50 a la mediana y el precentil 25 del hidroperiodo para los 12 meses del año y también tenemos la serie histórica que veis el histórico de la salada de zorrilla lo que podríamos llevar entre comillas los coales ecológicos de la salada de zorrilla o sea los niveles esperables de inundación esperables con el precentil 50 y el 25 esto es lo mismo para la laguna del cóndor salobral esto es lo mismo para la laguna del bosque en Sevilla esto es lo mismo para la marisma de doñana y así hasta un total de 20 masas de agua tipo lago también usamos la teledetección para hacer un segmento del regadío para ver quién está regando cuánto está regando también lo hacemos para vigilar el dominio público hidráulico esto es un lindo pueblo de la cual va a adquirir hace 40 años y este es ese mismo pueblo en la actualidad no quiero ni imaginarme lo que podría ocurrir con unas inundaciones como las que están teniendo lugar en Alemania bueno la teledetección es realmente importante no solo la red de contras es importante la teledetección es fundamental y en esta confederación hace un uso intensivo de ella y bueno vamos ya a ver cuál es el estado de nuestras mesas de agua en este tercer ciclo podemos decir que contamos con muchos mejores datos que los anteriores por una serie de circunstancias tuvimos un hueco enorme entre el 9 y el 14 ya se han consolidado las redes y están plenamente operativas y además contamos con criterios adicionales desde la Secretaría de Medio Ambiente y una serie de guías metodológicas para determinar el otro estado hemos hecho un esfuerzo grande especialmente en las aguas subterráneas para tener en cuenta el efecto del cabal ecológico y su contribución al cabal ecológico para determinar el recurso disponible basarnos lo más posible en tendencias piezométricas y ver los ecosistemas dependientes de la relación rioacuífero y bueno también decir que la confederación no es responsable de todo el estado de la masa de agua no es responsable de la superficialidad subterránea pero en las masas de transición y costera corresponde la comunidad autónoma el seguimiento de la red de control y la determinación de su estado tal y como lo dictamina nuestro ordenamiento jurídico bueno en cuanto a las masas de agua superficial tenemos un 63% que está en un estado bueno muy bueno tenemos un 37% que está en un estado peor que bueno eso en cuanto a estado ecológico en cuanto a estado químico la situación es mucho mejor gracias a Dios tenemos un 94% en buen estado salvo unos ríos muy concretos algunos de los cuales hablaré después y este es el estado global de la masa de agua superficial que es el peor de los dos posibles tenemos un 62% en buen estado y un 38% en mal estado y en cuanto a las aguas subterráneas tenemos un 54% de masas de agua en buen estado en este tres ciclos hemos sido mucho más rigurosos que en el primero teníamos muchos más datos y en vez de basarnos únicamente en un balance nos hemos pasado todo lo que hemos podido en la pieza ométrica y hemos puesto en mal estado muchas masas de agua que aunque no parecen tener una extracción muy importante pero sin embargo si tienen unos descensos de pieza ométrica significativos por ejemplo todo el guayana menor la mayor parte de guayana menor seremos en estados sin embargo hemos observado que muchos de los que hacemos van en picado con lo cual nos hemos puesto en mal estado independientemente de cuál era el balance que tuvieran en cuanto al estado químico básicamente es mucho más parecido al anterior y el estado global siempre es el peor de los dos y tenemos un 49% de las masas en buen estado y un 51% en mal estado nos mete a mitad prácticamente con relación al plan anterior en el plan anterior sobre todo el cambio de estados cuantitativo que teníamos 64 masas en buen estado y hemos pasado a tener 55% hay 9 masas que han cambiado por eso que he explicado antes que es que hemos sido muchísimo más rigurosos a la hora de determinar que está en buen estado en las aguas subterráneas y en cuanto a los objetivos bueno los objetivos en un sistema de excepciones básicamente tenemos al 4-4 que es la prórroga del plazo y 4-5 los objetivos menos rigurosos 4-6 los objetivos temporales y el 4-7 las nuevas modificaciones vamos a ver muy brevemente todos en azul en azul son los que ya están en buen estado en marrón las que esperamos que alcancen en buen estado en 2027 con programas de medidas en morado aquellas que pensamos que por condiciones naturales por una serie de condiciones quizás no puedan alcanzar en buen estado en el año 2027 lo alcanzarán después pero lo alcanzarán y luego tenemos algunas que pensamos que es muy difícil que hay que hacer en buen estado sobre todo el río Jailén el Alto Jándula tenemos que olvidarnos que este es un río relativamente pequeño Jailén es un río relativamente pequeño con poco codal y un enorme complejo petroquímico como es Portoyano con un gran vertido y el vertido cumple cumple con vertido pero claro el agua de vertido que en el momento que deja de ser vertido y se convierte en caudal fluyente ya no cumple como masa de agua y eso es difícilmente difícilmente arreglable con lo cual hemos considerado que es la única excepción prácticamente el único caso en que vamos a poner un objetivo menos riguroso en aguas subterráneas no hay objetivos menos rigurosos las que están en azul ya cumplen las que están en amarillo esperamos que cumplan en 2027 y las que están en marrón deberán cumplir en 2027 porque se encuentran en un estado que no permite en el plazo de 2027 las condiciones naturales de la masa de agua no permiten alcanzar el buen estado en 2027 y finalmente dentro de estas excepciones tenemos a las que se acogen al artículo 47 son las nuevas modificaciones que son aquellas en las que se van a hacer nuevas modificaciones debidas a actividades humanas de desarrollo sostenible que pueden tener consecuencias que no se alcancen los objetivos o que pueda haber un deterioro o que se pase de estado muy bueno a bueno ¿de acuerdo? son los tres casos posibles además se deberán primero adoptar todas las medidas para parear los efectos adversos no vale decir no cumplo no cumplo pero hay que plantear hay que plantear objetivos y usar las mejores técnicas disponibles todo esto se tiene que explicar bien en el plan hidrológico de regresarse cada seis años además todo esto tiene que ser de interés público superior y los beneficios de la alteración deben ser superiores a los beneficios que tendría el logro de objetivos y finalmente que no haya otra manera de hacerlo ¿de acuerdo? de conseguir estos beneficios del desarrollo sostenible y muy importante esto no vale para la contaminación esto no vale para contaminar esto vale para modificaciones físicas que pueden ser diálogos superficiales como puede ser hacer un embalse o subterráneas como puede ser bajar el nivel piezoométrico que es lo que ocurre frecuentemente en el Guadalquivir que tenemos tres minas que van a deprimir el nivel piezoométrico una de ellas es cobrar las cruces que ya ha tenido un procedimiento de función público propio al amparo de lo previsto en el artículo 2 del plan hidrológico anterior del real decreto que publicaron los planes anteriores y salió en el BOE del 20 de agosto 2020 otras dos minas que están en este plan hidrológico salen ahora en formación pública como son las minas de los Frailes y las minas de la Alquice y finalmente el recrecimiento de la presa del Agrio en Doñana es un pequeño recrecimiento de 40 a 60 hectómetros que está fundamentalmente destinado a sustituir aguas subterráneas por aguas superficiales en Doñana aquí tenéis la ubicación de los 4-7 aquí tenéis la mina del base del Agrio la mina de los Frailes la mina de las Cruces y la mina de la Alquice en Granada que la veis aquí en una foto y creo que esto es la mina de Alquice en la corta como todos comprenderéis que para poder explotar esto hay que primero vaciarla y luego volver a continuamente para poder mantener el nivel bajo esa es la situación actual fondo Sierra Nevada esta mina ya explotándose desde antes de los romanos bueno finalmente el programa de medidas voy a pasar un poco rápido porque Joaquín lo ha explicado con muchísimo detalle hemos aumentado en 1.400 millones de euros desde el plan anterior la mayor parte dedicados a acciones de tipo ambiental una parte muy importante de este programa de medidas corre a cargo de la Administración General del Estado el 90% del Ministerio de Transición Ecológica del Retro Demográfico y el resto se mueve a parte del Ministerio de Agricultura y bueno aquí están las diferentes medidas por ejes temáticos lo puedes comprobar y ya para ir acabando pues un repaso a los principales del contenido normativo del plan lo que son bueno primero que hay en el contenido normativo que son las normas o son las normas obligadas a cumplimiento que ordenan el dominio público hidráulico en la administración de agua de equilir para alcanzar los objetivos de la participación son las normas de obligado cumplimiento que ordenan el DPH para alcanzar los objetivos el tercer ciclo es bastante continuista con respecto al anterior porque pensamos que estamos en el buen camino no obstante hay novedades importantes pero en esta cuenca la directiva ha marcado muchísimo y el impulso que ha cogido el primer ciclo muy importante se ha mantenido en el segundo y pensamos que se continúa con renomado de ímpetu en el tercero entre las cosas destacables primero lo que viene tenemos una serie de artículos dedicados a recursos los coales ecológicos los criterios de prioridad luego otro dedicado a objetivos ambientales y a producción de las masas de agua y finalmente uno dedicado a programas de medidas y a organización del plan hidrológico y luego y 17 apéndices que en los que se desglosa todo lo anterior y en cuanto a los principales aspectos que merece la pena resaltar en tan poco tiempo de la normativa del plan bueno podemos destacar que en este caso los criterios de cumplimiento de los coales ecológicos ya no van a estar ordenados por el plan va a ser el reglamento de un óperio hidrológico quien va a ordenar cuando se cumple cuando no se cumple el plan hidrológico cuando no se cumplen los coales ecológicos eso va a ser así en todas las cuencas también incluimos determinaciones para las aguas de transición y para las masas tipo lago como ya he indicado antes con una serie de niveles orientativos también continuamos con la política de incremento cero para el regadío salvo las actuaciones que ya estén planificadas y las que puedan producirse con los 20% de estos motores de agua regenerada que se van a poner a disposición de los usuarios también afecta a los autogénes de riego algunas novedades vamos los frutales van a incluir también a los frutales de cáscara como son el almendro el nogal y el pistacho se introduce el viñedo como un cultivo de rosado no solo como leñosos vamos a permitir dotaciones máximas para el olivar superintensivo de hasta 3.500 metros cúbicos por hectárea y al mismo tiempo dotaciones mínimas de olivar que vararán en función de la climatología y del marco de plantación vamos a incluir abundantes previsiones para aumentar la protección de los cauces para proteger su continuidad teniendo en cuenta la guía oficial publicada por el ministerio es una guía magnífica vamos a ordenar las pequeñas actuaciones y vamos a tener especialmente las extraciones de áridos también se regula en el plan la ubicación y las dimensiones de la balsa asociada a las concesiones de aguas invernales y de aguas subterráneas se van a ordenar también las distancias entre los usos privativos por disposición legal tal y como prevé el artículo 87.2 del reglamento de dominio público hidráulico se prohíben las granjas intensivas porcinas y vacunas en primos de tratamiento y se establecen los umblares anuales de excedente máximo de nitrato por hectárea en las masas de aguas subterráneas en mal estado químico por nitratos que se van a incluir los programas de actuación y todo esto porque nos importa muchísimo y nos preocupa muchísimo la contaminación por nitratos que es uno de los problemas más grandes que tenemos es un problema insidioso poco visible pero que está ahí también y también finalmente se fija un coste unitario del agua en función del uso a efecto de la evaluación de daños por extracción ilegal tal y como preveía el artículo 326 del reglamento de dominio público hidráulico y ninguna confederación o casi ninguna había hecho y finalmente vamos a acabar diciendo que también hay un proceso de evaluación ambiental una evaluación ambiental estratégica que ahora mismo se encuentra en el paso del estudio ambiental estratégico que está en consulta pública y de ahí tiene que seguir la declaración ambiental estratégica final este es el estudio ambiental estratégico que está en información pública y hay que indicar que es un informe preceptivo y determinante de la evaluación ambiental con el que se incluirá la evaluación ordinaria evalúa la integración de los aspectos ambientales del proyecto y determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales durante toda la fase del proyecto y en nuestro caso concreto además tenemos una separata específica dedicada a Moñana cumpliendo el compromiso inscribido con la UNESCO por la Renova España en julio de 2017 y en 2019 que se renovó en la visita de la misión que tuvo lugar en Doñana en febrero de 2020 cuyo informe ha salido recientemente y ya está y con esto pues confío en haber sido capaz de transmitiros dentro del tiempo limitado lo que es el plan y sus principales novedades sigo diciendo cuál es el correo al que se pueden dirigir las preguntas y estoy a vuestra entera disposición para cualquier cuestión que le tengáis planteando y preguntarnos Buenos días otra vez a todos y a todas vamos a presentar a David González técnico de planificación ideológica que va a coordinar que está coordinando ya las diferentes preguntas que han llegado a las que pueden llegar David cuando tú creas conveniente Buenos días se me escucha bien ¿no? perfectamente Bueno buenos días a todos muchas gracias a todos por su asistencia y a Joaquín y a Víctor por sus presentaciones antes de empezar a leer las distintas cuestiones que nos han ido llegando recordar que pueden seguir enviando las preguntas al correo participación arroba chguadalquivir.es intentaremos dar respuesta a lo largo de la webinar y aquellas que no nos dé tiempo pues se contestarán por escrito y se colgarán en la web de la Confederación ahora mismo estamos conectados 83 asistentes entre los que se incluyen los distintos usuarios del agua regadío abastecimiento empresas hidroeléctricas representantes de asociaciones y grupos de conservación de la naturaleza entidades locales tanto ayuntamientos como diputaciones y numerosos particulares que están interesados en el proceso de planificación hidrológica vamos a comenzar a leer las distintas cuestiones un particular pregunta por los motivos por los cuales se mantiene constantemente abierto el canal de desagüe del embalse de Puente Nuevo y por qué otros embalse de provincias colindantes se encuentran con el doble de porcentaje de agua embalsada bueno el embalse de Puente Nuevo forma parte de la regulación general y como tal le toca proporcionar su parte de recursos para para la temporada de riego para el riego de los regadíos y demás aprovechamientos que dependen de la regulación general pero no solo eso es que también ver agua circulante en invierno aunque no llueva porque hay una cosa que se llama el caudal ecológico que hay que soltarlo y es obligatorio soltar el 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 caudal para que el riego adiato tenga un caudal circulante mínimo agua abajo de Puente Nuevo en cualquier caso hay que decir que todo lo que se suelta de Puente Nuevo se recoge en la breña con lo cual el efecto del sistema sigue contabilizado Muy bien otro particular nos comenta que dada la lenta pero inexorable expansión del mejillón sebra en la cuenca que si este organismo ha pensado en modificar la política de confinamiento de embarcaciones y de artefactos flotantes y la y la modificación de las autorizaciones para la para la navegación Bueno en todos los embalses de abastecimiento en todos los embalses de abastecimiento la navegación está está confinada y en aquellos embalses en los que hay el más mínimo indicio de que pueda habermejido en cebra también se confina la navegación en el plan hidrológico tiene varios artículos que se dedican específicamente a eso y efectivamente se contempla la se contempla la relación responsable Vale El alcalde del municipio de Villa Palacio en Albacete José Ángel Rodríguez Herrera hace varias preguntas La primera de ellas se refiere a los ríos Mesta y Guadalmena y a la falta de inversiones sobre los causas que actualmente se encuentran muy degradados Bueno el plan hidrológico hace una serie de previsiones para para restauración fluvial y para mi mantenimiento de cauces concretamente en Castilla y la Mancha hay una inversión prevista de 1,6 millones de euros para mejora de hábitats y además la confederación tiene un programa general de 15 millones de euros para mantenimiento de cauces en el cual pues entrarán también los cauces de bueno puede ser de otra manera de la comunidad de Castilla y la Mancha en el sentido importante para ello Otra de las preguntas es que bueno destaca que hay que hacer ejercer mayor vigilancia y control de las extracciones por parte de los particulares ya que en ocasiones se crean problemas con el abastecimiento del propio municipio bueno y también destaca que es necesario centralizar la depuración de los municipios colindantes en una sola depuradora que supondrá un reparto de costes de financiación bueno en cuanto al primero quiero decir que la confederación está haciendo un esfuerzo enorme de control yo lo primero que debía también es que denunciara o sea si un particular piensa que se está se está perjudicando a la colectividad a la colectividad por porque alguien está cogiendo agua y está perjudicando abastecimiento vamos yo es que pienso que realmente debería ser el ayuntamiento el que de oficio denunciara ante la confederación integrática y que pueda corresponder porque eso puede ser una falta muy grave por el caso de la confederación hace un importante esfuerzo con ello en el plan este hay en la primera medida hay cuatro millones de euros en ejecución subsidiaria para este tipo de actuaciones y otras que puedan que puedan parecerse pero aquí es fundamental la colaboración ciudadana o sea si alguien sabe una cosa de esas debe denunciarla y finalmente en cuanto a lo que ha dicho la depuración pues hombre quisiera recordar que la depuración es una competencia de la administración local no solo de los ayuntamientos si son pequeños siempre tienen a su gran administración local que es la diputación y también también es competencia de la comunidad autónoma si deciden que se acabe en ello y el Estado únicamente es como último recurso y en los casos en los que la estación está declarada de interés general vale continuamos el ayuntamiento de Mestanza realiza una cuestión sobre el parque natural de Valle de Alcudia y Sierra Madroña en relación al pantano de Montoro que se encuentra en los límites de este parque natural y que necesitaría un uso sería un recurso turístico si se pudieran cumplir las condiciones de navegabilidad que pregunta sobre qué requisitos serían necesarios para tramitar dicha acción y si es viable bueno esto es un tema importante y un tema que en el segundo ciclo nos dio mucho que pensar porque había que mantener el equilibrio entre la necesidad de mantener la seguridad en los embalses de abastecimiento sobre todo pensando en las exóticas y al mismo tiempo el legítimo deseo de las poblaciones de tener un beneficio de esos parajes que se crean en esos lagos artificiales de montaña y bueno en el artículo el plan ideológico prevé la posibilidad de que los ayuntamientos firmen firmen convenios con la confederación con lo cual los ayuntamientos se hacen cargo de la gestión del régimen confinado de la navegación de esos embalses hay una vía al respecto posible concretamente el artículo 51.3 de la normativa ordena eso hay un camino hay que ser exigente no se puede hacer de cualquier manera hay que ser riguroso porque no juego mucho concretamente ese embalse es el que ve portoyano y todos los pueblos circundantes pero sí hay una manera de hacerlo siguiente cuestión la realiza Gabriel Villalobos presidente de la asociación de empresarios de la comarca de Huéscar y secretaria de Agapro que es la asociación de agricultores ganaderos y productores del artiplano granadino la cuestión es la siguiente en el plan vigente habría asignado 11,52 hectómetros para la zona regable del canal del guardar y 6,15 para ríos de aguas abajo del embalse de San Clemente sin embargo en el borrador del nuevo plan estas asignaciones se reducen quiere saber a qué se debe dicha disminución en la asignación y si se podrían atender con dichos recursos o regadíos infradotados de Orce Galera incluso de Cuyas así mismo pasa lo mismo nos indica que en el caso de las aguas subterráneas en el concreto de la masa de agua de Canile también hay una disminución en la asignación de recursos bueno nosotros a la hora de hacer la asignación de recursos lo que hemos hecho en este plan y lo que vamos a hacer en el futuro es cotejar con los derechos existentes ya no estamos mirando únicamente qué regalías hay sino cuáles son los derechos que se tienen y los derechos que había en esa zona accedían a 4 hectómetros cúbicos que nos podemos equivocar y que pueda haber documento que lo tengamos quiero decir que si alguien considera que su derecho se está viendo lesionado lo que tiene que hacer es presentar una negación y vamos yo sería la primera persona contenta de haberse equivocado y atenderemos sin ningún problema pero nos estamos basando en los derechos existentes y también hay que decir que una cuenca como esta que se encuentra en las condiciones como esta aquí no sobra nada y si se pasa de 6 hectómetros a 4 lo que estamos haciendo es redundar en el beneficio de todos manteniendo la garantía y no sé continúa continúa Víctor no no que me se me dejaba alguna parte de la pregunta para contestar no en principio creo que está contestada un particular y también el alcalde de Pedrera Antonio Nogales nos pregunta en el estado que se encuentra actualmente la tramitación de la 20 hectómetros de la reserva de 20 hectómetros de agua regenerada que se incluían en el plan actual en el plan del año 2016 bueno eso ya escapa de planificación planificación ya esto es un informe y ahora mismo está en tramitación en comisaría a lo que sé se están tramitando la mayor parte ya de la de la formación pública de las procesiones la formación definitiva y creo que queda alguna alegación pendiente si hay alguien que no que no está conforme con lo con lo con con como procedimiento puede alegar hay que atenderle eso retrasa el procedimiento que yo sepa esa es la situación está muy avanzada en la mayor parte de los casos y hay algunas alegaciones evidentes vale el mismo particular nos pregunta sobre cuáles serán los criterios de asignación de la nueva reserva de 20 hectómetros de agua regenerada que se encuentran en la normativa del borrador del plan que si esos criterios serán los mismos que en el plan del año 2016 y que si contarán con un periodo de aportaciones o estarán sujetos a información pública previa a su aprobación bueno los criterios seguramente serán similares a los del plan anterior porque está hecho con los bajos de las primeras premisas se trata de regadillos con un alto sentido social que están pensados para zonas en las que no hay otra cosa casi frecuentemente quienes más han recorrido ellos han sido zonas donde no hay agua regulada de embalse donde no hay grandes acuíferos entonces prácticamente la única fuente de agua que hay es la edad y ese criterio social va a ser el que marque el que marque también el los nuevos textómetros cúbicos obviamente sin olvidar los criterios ambientales que son importantísimos y la habilidad técnica y en cuanto a cómo se van a plantear esos criterios no se plantearán en la Junta de Gobierno como se ha hecho en algún arreglado para ello como se ha hecho con los que te he tomado antes de anteriores y se ha hecho con Siles pero no tengáis ninguna duda de que antes de llevar la Junta de Gobierno dialogaremos con los usuarios a fin de llegar a una propuesta lo más consensuada posible y por último este mismo particular nos cuestiona sobre si existen nuevas medidas o qué medidas nuevas se van a adoptar para conseguir los objetivos medioambientales las masas de agua subterránea en concreto la masa de agua de Baza Sula Freila y si se mantienen las medidas que estaban ya en el plan anterior del año 2016 pues las medidas básicamente van a ser vigilancia y control y una vez que esté una vez que esté todos los derechos cotejados y sepamos lo que hay y que solo son los que están a continuación si lo consideramos si se considera necesario y no de otra medida pues habría que recurrir seguramente a lo que es la declaración del riesgo de una vez que sea en el estado y la declaración de comunidad de usuario Muy bien Otro particular nos pregunta cuál sería el motivo por el cual se están metiendo tantas hectáreas de tierra en regadío y por qué no se hacen embalses o pantanos en la misma proporción él piensa que se debería estar regulando el número de hectáreas y debería ser que ya está regulado el número de hectáreas con los hectómetros cúbicos de agua embalsada Bueno esa es la política de la confederación la política de la confederación no se la estaría más todos los regalos que se estén poniendo ahora deben estar planificados o bien se están acogiendo a la figura del uso privativo por disposición legal que por eso lo hemos ordenado en este plan hidrológico entonces por adquirir teóricamente no debería haber ninguna puesta en regadío al margen de la legalidad y yo animo a estos particulares a que a que denuncien estos hechos y digan quién está poniendo regadíos ilegales porque con toda seguridad puedo decir que actuaremos sobre ellos Vale Juan Romero que es miembro de las ecologistas en acción en el consejo de participación de Doñanas nos realiza las siguientes cuestiones contempla la confederación hidrográfica del Guadalquivir en este tercer siglo de planificación la recuperación de todos los sistemas hídricos del estuario del Guadalquivir es decir la recuperación del caño de Guadalmar que es la ficha número 5 del proyecto de Doñanas 2005 y la del brazo de la torre que es la ficha número 7 además se contempla la recuperación de las llanuras de inundación y la eliminación de las montañas del río y la recuperación de todas las cuencas vertientes a la marisma y también nos pregunta sobre si la parte o hay alguna medida para recuperar parte de las marismas transformadas de la otra margen del río que es en el caso de Trebujena para evitar que se convierta en campos de golos o proyectos urbanísticos Bueno Doñanas 2005 es una historia de éxito una magnífica historia de éxito no se ha concluido entera quedan las presiones pendientes y el plan ideológico prevé expresamente en su programa medida 15 millones de euros para concluir este Doñanas 2005 que 2005 está atrás ya yo creo que hay que pensar en el futuro hay que pensar en este ciclo de planificación incluso un poco más allá quizás en el Doñanas 2030 lo que hagamos allí habrá que hacerlo entre todos ¿de acuerdo? Ahí tendrá que haber un comité asesor y tendrá que estar de acuerdo ponerse de acuerdo exactamente en lo que es lo que quiere hacer y cómo se quiere hacer a mí medidas tan audaces como quitar la montaña del río pues me parece que me da la impresión de que es una medida que requerirá un intenso debate y un fuerte consenso en cualquier caso a mí me parece de lo más interesante de lo más bonito de mi trabajo o sea que es un tema que estoy muy contento de que esté en el plan espero estar allí y por supuesto Juan que nos vamos a ocupar de ello y respecto a la marisma de Trebujena en otro margen yo ahí lo que quisiera decir es a ver eso no es dominio público hidráulico eso es dominio público marítimo terrestre y digo yo que ahí habrá que dirigirse a la administración que es competente en el dominio público marítimo terrestre y en la ordenación del territorio la confederación se ocupa del dominio público hidráulico la confederación no se puede ocupar de todo entonces yo animo animo a ese tipo de demandas a ese tipo de cuestiones a que se dirijan a la autoridad competente en el dominio público marítimo y en la ordenación del territorio Vale Isabel Pumar que es técnica del medio ambiente del ayuntamiento de Alnarcaza nos pregunta por la fecha de celebración del taller previsto en relación a Doñana en Almonte y así como cuál es la manera de participar en el mismo Pues 22 de octubre y 10 y media 10 y media y animo a que a que a través del correo de participación pues muestre su interés en el mismo Vale Un particular nos pregunta sobre el cambio climático Entendemos que en el tercer ciclo se toman aún más en serio los efectos del cambio climático ¿En qué medida la participación ciudadana tendrá posibilidad de aportar su propia fuente de datos experiencias opiniones locales sobre los efectos del cambio climático local ¿Cómo se manejan las incertidumbres de los efectos del cambio climático además de la cuantificación de alrededor del 9% de reducción y también nos pregunta si nos basaremos únicamente en el estudio del CDE o los participantes la sociedad en general podrá sugerir cuantificaciones alternativas basadas en diferentes datos Bueno el proceso de participación está abierto es el momento en que puede aportar toda la información que considere oportuna y que considere necesaria ¿Cuál es la segunda pregunta? Perdón la segunda parte de la pregunta Sí que ¿Cómo se manejan las incertidumbres del efecto del cambio climático además de las cuantificaciones? Es decir que si hay más entiendo la pregunta que sería que si se manejan otras cuantificaciones además de la del C del 9% El cambio climático es incertidumbre Lo que pasa es que yo no puedo exponerme aquí a decir lo que da cada modelo pero hay un abanico de incertidumbre enorme Un momentito no sé si ¿Me escucháis? Sí Sí Bueno ahí Jolín esa rosa esa rosa que está en medio la barra de abajo la barra de abajo hay una rosa ahí estamos Qué bien Como digo hay una incertidumbre tremenda especialmente en precipitación o sea hay un rango enorme lo que yo he dicho son los valores medios valores medios de descenso del 9% pero hay desde un montón de modelos que dan descenso del 20 y del 30% hasta algunos que dan un ascenso de 15 pero yo todo eso no lo puedo decir lo estoy diciendo pero tengo que dar un valor medio y decir que un rango muy amplio más amplio en precipitación que en temperaturas y efectivamente sí el cambio climático en incertidumbre y la planificación hidrológica se está convirtiendo en el manejo de la incertidumbre así tenemos que vivir y respecto a las diferentes aportaciones de estudios hombre yo agradezco cualquier aportación a través de la formación de la participación pública como podrá comprender este usuario cualquiera la confederación tiene que usar escenarios arreglados y asumidos por la administración ¿de acuerdo? pero estamos totalmente interesados en estudiar cualquiera que nos puedan proporcionar y en el caso de que se considera apropiado pues se facilitaría las instancias correspondientes pero nosotros como confederación no podemos hacer lo que queramos ni tener en cuenta lo que nos dé la gana sino que nos movemos en un marco administrativo de un ministerio que se dedica específicamente a eso pero vamos es un tema muy 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 importante Vale otro particular nos pregunta si hay alguna predicción de que la confederación asuma la gestión directa de las presas de la Breña 2 Arenoso Montoro 3 y Zapatero que actualmente están gestionados por ACUAES y que es una demanda retirada de los regantes Bueno estamos hablando con ACUAES y también con la Dirección General del Agua para gestionar en un futuro las presas de Breña y Arenoso Zapatero no la contemplamos porque Zapatero no la podemos contemplar porque no tiene usuarios y por tanto no podemos repercutir el coste y Montoro 3 tampoco está contemplado si Breña y Arenoso Vale Rafael Seix del programa AGUA de WWF España realiza tres cuestiones la primera de ellas sería que en WWF España están muy preocupados con la grave situación de Doñana después también de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vale en este sentido ¿qué acciones tiene previsto el organismo de Cuenca en concreto para completar las acciones pendientes del plan Doñana 2005 que creo que anteriormente ya se ha contestado esta parte de la cuestión y qué acciones adicionales están previstas para asegurar la conservación de los valores naturales de Doñana voy a contestar yo antes Víctor contestó también el tema de Doñana 2005 nosotros nos estamos replanteando y estamos barajando abrir la posibilidad de entre todos de entre todos los agentes que intervenimos en Doñana ver cómo se puede beneficiar al río Guadiamar y sobre todo cómo se pueden acometer las acciones que todavía no se han acometido en el programa Doñana 2005 va a ser un proceso abierto va a ser un proceso en el que vamos a hablar todos y todas y ya ha comentado también Víctor recientemente que hay en el programa medias 15 millones de euros precisamente para acometer esos proyectos con respecto a la sentencia bueno la sentencia es complicado hablar de la sentencia pero no quiero que suene mal las dos las dos cuestiones que más nos recriminan la sentencia que es que no se ha reconocido específicamente en la planificación la existencia de regadío ilegal y bueno la incidencia del abastecimiento de Matalascañas a través de aguas subterráneas quedan ya totalmente explicitadas en este borrador es decir en este borrador en diferentes partes de la memoria y se recoge explícitamente como las extracciones ilegales de agua repercuten negativamente y además hay dos medidas planteadas para el abastecimiento de Matalascañas una ya hablada y negociada con el propio ayuntamiento de Almonte que es sustituir los dos sondeos de los cinco que abastecen a Matalascañas los dos sondeos más cercanos al sistema lagunar para desplazarlos con una repercusión positiva en este desplazamiento clausurar los dos y desplazar y situarlos en otro lugar la repercusión creemos bueno las repercusiones tenemos estudiado que en el charco del toro en la laguna del charco del toro podría incrementarse la película de agua hasta un metro coma tres uno coma tres metros pero además es una medida a corto medio plazo además también está planificado en este borrador un trasvase un pequeño trasvase una referencia desde la etapa de Moguer de agua de la etapa superficial para sustituirla definitivamente por el agua subterránea que abastece actualmente a Matalasqueñas con lo cual se clasurarían los cinco sondeos que actualmente están eso supondría un ahorro Víctor Tumeco-Rifes cercano a los tres hectómetros cúbicos de agua subterránea ¿de acuerdo? vale continuo con eso ya está en nuestra planificación es decir que bueno antes no estaba ahora está la sentencia yo creo que queda seguimos la acatamos como no puede ser de otra manera y además ponemos todo de nuestra parte para solucionar lo que la sentencia nos dice yo creo que en gran medida ya está antes de que se dictara la sentencia quiero aclarar antes de que se dictara la sentencia porque aquí en la confederación tenemos una máxima que es primordial para nosotros en nuestro día a día que es resolver y marcar definitivamente el camino para la resolución de los programas ambientales de Doñana perdón de los problemas ambientales de Doñana y conseguir que Doñana revierta y se cumplan los objetivos ambientales marcados para el año 2027 vale continuo con las cuestiones de WWF en relación a la ficha específica correspondiente a la actuación prevista para el recrecimiento del agrio cómo se ha tenido en cuenta o si se ha tenido en cuenta la alternativa de reducir las demandas en la zona de los atos y en torno a la cuenca baja del Guadiamar para aportar agua por la zona norte de Doñana Bueno los atos es una zona que son 3.600 hectáreas que cuentan con institutos de derechos consolidados eso es una cosa de la que no nos podemos olvidar y que tenemos que tener en cuenta entonces esos tienen tienen derecho a traer esas aguas soterráneas y si lo quisieramos quitar había que expropiarlo había que expropiarlo pensamos que es más económico mucho más económico y no es muy nocivo ambientalmente o es muy poco nocivo ambientalmente quizás sea más correcto decir recreciendo del envase del agrio el incremento de la superficie inundada es mínimo el incremento de la masa de agua muy modificada es mínimo muy pequeño porque es que ese embalse está diseñado para recrecerse un recreciendo muy pequeñito se podría decir que es un recreciendo low cost de 40 a 60 hectómetros cúbicos eso nos permitiría destinar 8 hectómetros con garantía a sustituir agua subterránea estamos hablando de 8 hectómetros en un río que tiene una media de 200 o sea que realmente es pequeña la merma y esa merma se vería compensada con creces con los efectos sobre una zona tan deteriorada como es el ecotono norte todos somos conscientes de que es una de las zonas que más ha sufrido en Doñana y solo hay que ver lo que pasa en los membrales la compra de los membrales 7 hectómetros cúbicos ha revolucionado la hidrología de esa parte de Doñana nosotros pensamos que el efecto del ecotono norte sería muy beneficioso aparte de eso se pueden hacer todas las cosas que haya que hacer y todas las medidas que haya que tomar en el marco en riesgo de las masas pero pensamos que es una opción ganadora la de la URI y completando a Víctor paralelamente cuando se decida llevar a cabo esta medida que recuerdo son 8 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas que ya no se van a utilizar paralelamente y como ya hemos comentado ahora mismo vamos a trabajar para intentar beneficiar en todo lo posible y ver de qué forma y manera con Doñana 2005 o con nuevas acciones hidrológicas beneficiar al río Guadiamar recuerdo ese es nuestro compromiso no vamos a hacer las cosas de manera desde la pasada sino que las vamos a hacer siempre con transparencia con comunicación intentando llegar a acuerdos intentando convencer y además planificadas es decir en un todo ¿de acuerdo? Vale continuamos con las cuestiones de Rafael Seix dado que la gestión y conservación del dominio público hidráulico está entre las competencias y obligaciones del organismo de Cuenca ¿qué acciones tiene prevista este organismo para actualizar el régimen de cadales ecológicos del río Guadalquivir aguas abajo de la presa de Alcalá del Río y asegurar las aportaciones de agua dulce necesarias para mejorar el estado del estuario del Guadalquivir? Bueno en el plan hidrológico por primera vez hemos cuantificado las aportaciones del estuario de todas maneras perdón los cadales de los cadales ecológicos del estuario de todas maneras yo quisiera dejar claro que el problema del estuario no es que le falte agua el problema del estuario es la cantidad de nutrientes que recibe de aguas arriba la cantidad de turbidez que recibe de aguas arriba entonces ahí la fundamental para conseguir un estado del estuario es que mejoren esos dos componentes pensamos que las acciones del plan hidrológico van a ser decisivas en ese aspecto particularmente la eliminación de nutrientes de toda la metrópolis de Sevilla con más de un millón de habitantes y por último para finalizar con las cuestiones de WWF nos preguntan en relación a la recuperación de costes y si se podría explicar con más detalle por qué en el borrador del plan se considera que no existen costes ambientales de los usos de agua de regadío y de producción hidroeléctrica bueno eso está explicado en el anejo y yo creo que no es el momento de ponernos aquí hacer un debate sobre sobre la recuperación de costes pero lo que sí te animo Rafa y de mi corazón es que alegues lo que tengas o que hagas la observación que tengas que hacer y la montes y la envías y es más te diría que cuanto antes y si quieres que tengamos un debate respecto a lo que sea pues con esta parte encantado creo que el periodo de consulta es el momento idóneo para responder a ese tipo de cuestiones continuamos un particular nos hace la siguiente cuestión uno de los aspectos más novedosos de la nueva directiva de aguas potables en el proceso de transposición es el nuevo enfoque relacionado con la gestión del riesgo en origen que refuerza la obligación de caracterizar las zonas de captación y detectar cuáles son los peligros causados por el deterioro en la calidad de las aguas esta obligación ya está incluida en la directiva marco pero con resultados todavía insuficientes y nos pregunta si en qué medida este nuevo enfoque de la directiva ha influido en la redacción del borrador del plan se ha tenido en cuenta ha tenido en cuenta que la directiva marco perdón que los planes intergráficos se hacen conjuntamente con todas las confederaciones bajo el auspicio de la dirección general y sabemos que es un tema en el que se le está dando la mayor importancia vale María José Gami alcaldesa del ayuntamiento de Sagra nos cuestiona sobre las fuentes del municipio y desde que hace tiempo esas fuentes se están usando para regadío y que el acuífero de la localidad va a menos y causa las quejas de los vecinos bueno yo creo que lo que tiene que hacer en ese caso es que es de poner un conocimiento de confederación sobre todo si piensa que los riesgos son ilegales vale Pedro Paria de Feragua nos cuestiona sobre en qué punto se encuentra la tramitación administrativa de las obras asociadas al trasvase del condado aprobado por la ley de hace dos años y qué cuantía final se va a trasvasar con destino al regadío de la corona norte de Doñana bueno con respecto a la pregunta de Pedro Paria del trasvase del condado comentar que todavía no se ha constituido la comisión especial para el trasvase y que estamos expensas de que se constituya para conocer más la información y cuál era la segunda pregunta la cuantía la cuantía qué cuantía final se va a trasvasar con destino al regadío en la corona norte de Doñana según la ley expresa son hasta 20 metros cúbicos hasta 19,99 creo que ahora mismo se están trasvasando hasta 7,8 y 3,5 salvos de abastecimiento eso es entonces bueno pues el resto hasta 20 Eva Jiménez técnica del Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada nos comenta lo siguiente en el libro verde de Gobernanza del Agua publicado por el Ministerio de Transición Ecológica propone iniciar al menos una experiencia piloto de contratos de río en una confederación hidrográfica ¿se plantea dentro de las medidas de gobernanza invertir en la puesta en marcha o el desarrollo de alguna de estas experiencias? Bueno contestando a esta pregunta yo creo que hasta que no esté el proceso de planificación terminado y que además bajo mi punto de vista no hay mejor contrato de río que el propio proceso de planificación en el que llevamos invertidos mucho tiempo trabajando seis meses con respecto en el estudio en los CETIS en el esquema de temas importantes y otros seis meses de participación ahora en el borrador bueno yo creo que merece la pena ver primero el plan seguir el plan porque no hay mejor bajo mi punto de vista no hay mejor contrato de río que el propio plan sobre todo para todos los vecinos y vecinas de la comarca para los vecinos de Baza Zújar Freila Caniles y otros muchos pueblos que componen el altiplano Víctor si tú quieres comentar algo básicamente que el plan geológico es un contrato de río con todo río de la cuenca no obstante estaríamos encantados en escucharos y escucharos lo que tenemos que hacer vale la plataforma para la defensa del río Castril nos pregunta si se ha hecho algún estudio específico de caudales ecológicos en el río Castril si se hizo un estudio de caudales ecológicos en el río Castril en el marco del estudio de caudales de toda la cuenca pero también hay que decir en este sentido que en el plan geológico específicamente en el río Castril contempla un caudal ecológico de 1000 litros por segundo agua abajo del envase del tortillo en todas circunstancias y recuerdo que como del río Castril se habló en el esquema de temas importantes está a disposición de todo el mundo que la quiera ver una ficha magnífica sobre todos los aconteceres y todos los estudios que se han hecho en el río Castril y con respecto no solo al Castril sino a toda la comarca repito a toda la comarca vale Luis Luque desde Masesa nos comenta que tanto en el plan de SEAR como en la estrategia española de economía circular en España y en el plan de acción europeo para la economía circular se incluye en su estrategia la reutilización de agua tal como ha puesto Joaquín en el plan se contempla una dotación de recursos de agua regenerada para riego de 20 hectómetros que se antoja escaso más si se incorpora como elemento complementario de las medidas de depuración bueno ahora va a contestar Víctor seguramente y me va a completar pero vamos a ver el agua regenerada el agua residual y luego regenerada no deja de formar parte del ciclo del agua en una cuenca como la nuestra que tiene las precipitaciones que tiene las aportaciones que tiene a embalses y el agua que tiene entonces creemos que es muy razonable mantener estos 20 hectómetros cúbicos de agua regenerada y como bien se ha dicho antes dedicarlos en sus bases para que se vean beneficiados bueno pues lugares y municipios en los que no hay otra alternativa para el radio riesgos sociales fundamentalmente y bueno aparte de ver la componente ambiental y la componente técnica Víctor sí como como diría a ver esto es una cuenca en una cuenca en espina de pez clásica que acaba en un sitio entonces lo que no podemos hacer los trampas en el solitario o sea todo lo que quitemos lo vamos a quitar de lo que sale por la final la cuenca otra cosa es que todos asumamos decidimos que estamos dispuestos a asumir asumir una pequeña merma porque con un con un beneficio superior a las pérdidas que ocasiona ¿no? como sobre de tipo social y en sitios en los que no hay otra cosa ¿no? pero o no hay nada pero no nos engañemos esos 20 hectómetros estamos quitando el sistema igual que le quitamos los 20 anteriores y si decidiéramos usar todas las aguas residuales de la cuenca pues estaríamos quitando 400 hectómetros al sistema vale ya para finalizar un particular nos pregunta si se va a seguir fomentando la reducción de la demanda premiando con el uso del 40% de esa reducción de la demanda pues a la ampliación de superficie de riesgo y en que si si se va a realizar en los mismos términos de en los mismos términos que en el en el plan actual si se va a continuar vamos a ser escrupulosamente escrupulosos para verificar esa posibilidad pero si se va a a continuar porque nos parece exitosa ya lo ha explicado muy bien Víctor nos ha permitido un ahorro grande del volumen de agua consumido y creemos que es muy interesante en una cuenca tan compleja como esta esa medida una medida exitosa pues actualizo el correo no hay más preguntas pues justito justito de la hora muy bien vamos a dar por finalizado este webinar antes bueno pues me toca agradecer agradecer a todos los que habéis participado a todos los que nos habéis visto a todos los que nos habéis hecho preguntas a los que nos vais a hacer ahora animaros a todos y a todas hacer aportaciones sugerencias a emplear estos seis meses en conseguir lo que habíamos comentado al principio el mejor plan posible el mejor plan posible y equilibrado y sabiendo dónde estamos cuál es nuestra climatología qué efectos tiene el cambio climático y bueno agradeceros a vosotros y también agradecer en especial bueno pues otra vez a todos los técnicos y técnicas de la Confederación sobre todo a Víctor que ha hecho una ha hecho una exposición bueno como nos tiene acostumbrados solvente amena y sobre todo rigurosa desde el punto de vista del conocimiento y del conocimiento técnico y del conocimiento de la cuenca también agradecer al resto de su equipo a Alfonso Sancho jefe jefe de servicio de la oficina de planificación a ti David González que lo has estado haciendo estupendamente bien en la coordinación de las preguntas y de las respuestas también a Lola Gómez de Traxatec y a Macarena perdón y a Caridad Ortega también de Traxatec y también a Macarena Núñez de Ayesa pues ya lo único que me queda decir es que hay que cuidarse nos seguimos cuidando todos y todas la situación ya la conocéis y bueno aquí estaremos como siempre como durante estos últimos tres años con las puertas abiertas a recibir todo tipo de sugerencias todo tipo de aportaciones y sobre todo a interactuar con vosotros para conseguir el gran objetivo gestionar bien el agua un abrazo a todos y muchísimas gracias 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 gracias